¿Qué es la formación del gobierno y de la ley de amnistía? Aunque estemos viviendo en estos momentos un episodio de gran tensión política a propósito de la formación del gobierno y de la ley de amnistía, en el corto plazo yo creo que las encuestas no reflejarán unos cambios enormes. Es muy difícil saber si la legislatura durará o no. Yo me inclino a pensar que podrá ser duradera sobre todo por una especie de coalición negativa, es decir, porque ninguno de los grupos que apoyan al gobierno desean que el gobierno sea reemplazado por la derecha de PP y Vox. Esta especie de juego de persecución entre el presidente y el líder de la oposición yo creo que es un síntoma, creo que es un reflejo de la degradación que se ha producido por parte de la derecha en la democracia española al no reconocer legitimidad plena al gobierno que se ha constituido. La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial no es una novedad, llevamos cinco años, y a corto plazo no creo que esté influyendo demasiado sobre los acontecimientos actuales. Lo que le está sucediendo al Partido Popular no es muy diferente de lo que le ha sucedido a otros partidos conservadores en Europa. Creo que se ha producido un salto cualitativo en el comportamiento del PP y ha adoptado muchas de las consignas o de los tics ideológicos que tiene Vox y los ha proyectado sobre el conjunto del país. En el caso de Vox es curioso porque en perspectiva europea es un partido menos xenófobo que sus equivalentes europeos. La excepcionalidad española saltó por los aires a raíz de la crisis catalana. Fue la oportunidad para que un grupo de nacionalismo español excluyente como es Vox se colara dentro del sistema y obtuviera un porcentaje de voto importante. Yo más bien pienso que la carta de ETA, todo es ETA, el Partido Socialista es cómplice de ETA, etc., ya no tiene mucho efecto. Es un recurso gastado, por tantas veces utilizado. Creo que la derecha no va a soltar la presa de la amnistía. Es un recurso demasiado goloso para su discurso. Así que me temo que nos esperan muchos meses de machaque y misericorde a cuenta de la amnistía. Veo realmente inverosímil que la Unión Europea pueda inmiscuirse en un asunto de política interna como es una ley de amnistía cuya constitucionalidad dirimirá en última instancia el Tribunal Constitucional. Creo que no hay ningún resquicio a través del cual la Unión Europea pueda interferir en el proceso político español. No tiene sentido. Durante el procés catalán hubo episodios de lawfare en los que intervenían jueces, periodistas y fuerzas de seguridad del Estado bajo la connivencia del ministro de Interior. Y creo también que ha habido lawfare con respecto a Podemos en estos años, donde se les ha acusado de verdaderas atrocidades. Es lamentable que Podemos acabe así. A mí me parece un movimiento sin futuro el de extenderse del grupo parlamentario de SUMAR. Creo que el resultado final es extremadamente dañino para las izquierdas y acerca más a las derechas a una mayoría absoluta. Gracias.